What's up guys, how's it going? Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar acerca de unos rumores interesantes que están pasando al momento Este es Kuro con Mementos Network y vamos a empezar con el video Bueno, una cosa que quiero mencionar antes que nada es el hecho de que estoy grabando con mi teléfono No voy a tener buena recepción aquí, entonces disculpas por la calidad del video Pero estoy en mi trabajo y la verdad no tengo mucho tiempo para hacer el video Pero siento que es importante para platicar acerca de esto Bueno, en cuanto a las noticias, los rumores, los rumores están pasando ahorita bastantes de hechos Son muchos rumores, pero el número uno es el día de ayer, más que un rumor es una observación El día de ayer estábamos observando un website de Persona 4 Ultimax Que como hablamos la semana pasada va a salir en Steam, Playstation 4 y Switch Pero en Steam hay un paquete ahorita que se llama el Midnight Channel Collection Una colección con Persona 4 Golden y Persona 4 Ultimax Combinados los dos en un bundle Parece que ese bundle está también en Playstation 4 y en Switch en el website Entonces muchas personas están especulando que eso significa que Persona 4 Golden va a salir en Playstation 4 y Switch Ahora eso no sabemos si está confirmado eso o no Hasta el momento simplemente es basado en lo que vemos en el website Básicamente ya lo quitaron, estaba ayer todo el día, yo lo vi Y puedo confirmar que eso estaba en el website, el Midnight Channel Collection Pero realmente no podemos confirmar si esto es verídico y que va a aparecer en el Playstation 4 ni en Switch Pero siento que lo tengo que reportar aquí en el canal ya que hemos estado platicando de esta noticia últimamente Y siento que hay una buena oportunidad de que eso sea correcto y que vaya a salir conjunto a el Persona 4 Ultimax Bueno, basado en esto vamos a platicar acerca de otras dos rumores Entonces sí, somos rumores con letras grandes, no es nada confirmado Pero básicamente la primera parte de esto es Persona 3 Hablamos la semana pasada acerca de Persona 3 Portable Que va a venir según los rumores a la multiplataforma Bueno, parece que no solo es esto, pero también es una combinación entre Persona 3 Portable y FES Ahora muchos de ustedes comentaron que es lo que quieren, Persona 3 combinado con Portable y lo que es el FES Eso bueno, eso ya es como cada quien opina en eso al respecto Pero personalmente siento que esto va a ser interesante Yo personalmente siento que no hay mucha oportunidad de que esto sea correcto Número uno, siento que es mucho trabajo para Atlus para que hagan esto Pero bueno, esas son las noticias, tengo que platicar al respecto Y quiero saber su opinión al respecto ¿Ustedes qué opinan? ¿Sienten que esto es correcto o no? Déjenmelo saber en los comentarios, quiero saber su opinión al respecto Y antes que continuemos, quiero pedirles por favor si les pueden dar like al video y suscríbanse Estamos cerca de mil suscriptores y yo quiero llegar este año a mil Si pueden suscribirse sería fantástico Bueno, moviéndonos a las otras noticias Es pasado de Persona 4 Ultimax Parece que una de las razones por las que Ultimax va a salir Es porque hay un juego conjunto con Ultimax que va a salir próximamente, el próximo año No sabemos qué es este juego, pero tenemos varias especulaciones Mucha gente está pensando que esto es, obviamente como lo mencioné anteriormente Con Persona 4 Golden Pero otras personas están hablando de que este nuevo juego es Persona 5 Arena Eso es algo que muchas personas han estado platicando al respecto Y hay muchas razones por las que piensan eso Obviamente, ¿por qué sacarán un juego como Persona 4 Ultimax? Cuando pueden anunciar otros juegos más Y tiene sentido que muchas personas estén pensando que este otro juego es Persona 5 Arena Es un juego querido que mucha gente quiere Y siento que tiene sentido porque hemos estado pensando que hay un juego más de Persona 5 que va a salir Antes de Persona 6 Y tiene sentido que podría ser Arena Continuando la historia de Persona 4 Arena Que son muy buenos juegos y tiene nuevamente sentido Pero realmente hasta el momento no tenemos más información Y solo podemos especular al respecto Todos estos leaks vienen con un Raitor famoso Zippo que hablamos la semana pasada Y también otro Dataminer que también habló al respecto con la misma información Entonces simplemente parece que son varias personas que están hablando al respecto No solo es uno Por eso estoy viendo el video porque parece que hay más información Y más Más otros sources hablando de la misma cosa Que lleva a muchos especular que esto es correcto Bueno, eso es todo por el día de hoy en cuanto a noticias y rumores Simplemente quería hacer un video hablando de todo Porque es difícil para mí hacer tres videos diferentes Pero es mucho más fácil para mí hacer solo un video Hablando de todas, dos, tres cosas diferentes aquí Pero déjenmelo saber ustedes qué opinan al respecto Cuál es su opinión Y definitivamente qué opinan ustedes ¿Es correcto o no es correcto? ¿Ustedes qué piensan? Gracias por ver el video Suscríbanse, denle un like Nos vemos en la siguiente semana Bye bye